80 min 10 horas al día 20 horas al día se ha ido con la cámara si, esta el maestro y esta, esta la comida 7 mesas y unico alimento ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes tu taller? Que no podíamos hacer mecánica ahí y ahorita estoy haciendo trabajo. Este muchacho me pasa de repente como él trabajan las llantas. Ahorita nada más quiero que le quiten los birlos y... ¡Pobre este barrio! Pero él, él... Es que lo que pasa que este rin, aquí, donde está lo cónico, así acaba bien ahí. Y el birlo por dentro, tu refacción está más delgadita de aquí. Casi, casi está por aquí, así donde sienta la tuerca. Igual a ese, porque tiene rines este... ¡Suscríbete! 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 Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres Tres ¡Suscríbete! 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 A tener elalthe Oasis para aquel lado de la del speedway de las carreras pero aquí me esto no sé si los que sería entre este empezados